Bueno, vamos a empezar el primer punto. El proyecto de ley tiene su origen en la Cámara de Senadores presentado por el Senador Pérez López Obrador. Fue actuado por el Senado, luego en la Cámara de Diputados rechazó por un error de ubicación del inmueble. Después fue actuado por parte de la dirección de catástrofe de la mujer de Fernando Mamora y que luego fue Sanzuán, en fecha 24 de marzo de 2023. Está ubicado en el lugar de San Suelda, Fernando Mamora. Es un lote, ocupado por una familia y la antigüedad de la población de más de 50 años. Tiene carácter, tenemos focos y la ocupación de 50 años. ¿De invención? ¿De invención? 400 metros, 450 metros cuadrados, 340 metros cuadrados. Tiene resolución número 427 del 20 de diciembre del 2011, por la cual se autoriza, por la Junta de la Justicia de la Intendencia de la Secretaría de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. En su objeción, en el artículo 136, que es la de organización municipal, por la que dice que las plazas solamente pueden ser desafectadas a favor de una institución pública educativa o de una institución de salud. Pero en este caso, es una situación de 50 años. Esa propia municipalidad solicitará esa afectación. que está en juego del interés social de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Entonces, es la municipalidad que encuentra que no hay otra solución de la excepción para regularizar el inmueble. Entonces... ¿Rechazar la oficina? Nosotros lo denominamos la oficina por una oficina que es aplicada al Congreso determinar la existencia o no del interés social en este caso. Por eso, justamente, nosotros aconsejamos rechazar el lugar. Y que fue una constante la ley en el artículo. Que el mismo inmueble fue esa afectada a Biden. ¿Ya está? ¿Comprendemos? Porque esto es ley. El mensaje de la Cámara del Deputado, que apresaba un empleado de Loreto Atrante y que el título de la Cámara del Deputado de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El proyecto de la Comunidad 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 de la Comun Por esa razón nosotros recomendamos la aprobación de este proyecto por la cual se autoriza la transferencia de título a título a favor de mi interés. ¿Aprobamos? ¿Aprobamos el segundo? ¿Segundo? ¿Hay un instituto? ¿Se da la feja web? Sí, lo reto más ampliación para el costo de la producción. Sí, así es. Ya sea, aprobarlo aquí. ¿Segundo? ¿Cuál es la fábrica esa? ¿Cuál es la fábrica de esa? Es la fábrica de la producción de huevo, de Acuárbara. Exactamente. ¿La diferencia de hotel? No, el diputado. La diferencia es de 736 metros cuadrados, que se hizo una mesura judicial por la cual se rectificó la superficie de inmuebles de las propiedades primas de Acuárbara. Entonces, para poder transferir a... Hay una pregunta entre el desarrollo que la empresa está... Hay un acuerdo. Hay un acuerdo. Sí, eso tratamos de impotación. Acá se aprobó también un proyecto que presentó, en el sentido de la próxima semana, si alguien se acuerda, se debe rechazar para archivar el proyecto de Acuárbara. El correo por los... No, pero no lo dejamos. ¿Qué le pide? Yo hago que le pide, ¿verdad? Es la misma correa que la caja. Entonces, le ordenamos la... Siguiente. Siguiente. Queda por aceptada la oficina total formulada por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 7060. Más afectación en el distrito de San Lorenzo. Estos puntos 3 y 4 tienen la misma cifra de acción, ¿verdad? El... 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 tiene acertado el método. 6 y 4. 6, 5, pues si los que estamos igual no me llamo. El punto 6. 5. Sí, 5, perdón. Que en ese aspecto de dominio público, actualiza la mutualidad de la asunción, hasta que nos den el artículo 1.29 de la Cinta 2026, a favor de su actual ocupando. Un proyecto que tiene origen también en la Cámara de Diputados, presentado por la Diputada André Pilar de Medina, que ha aprobado la fecha 7 del junio de la Cinta. Tiene por ejemplo desafectar el dominio público municipal y autorizar la mutualidad de esta asunción a transferir al título de Arozo 1 y 9, como finca de 2013-16, cuenta corriente 14-04-13, a favor de su actual ocupante más sobre el precio de 400 en el sentido de un metro cuadrado. Por eso, esta referencia a los títulos de Arozo 1 es una actividad de 25 años. Ahí tenemos fotos de la ocupación de Arozo 1, que es también un inmueble de mayor dimensión que proyectaba el Consejo de Cajas, pero en virtud del año de los que estos fueron transferidos por la municipalidad a partir del año 62. Entonces, es una ocupación antigua, que fueron anteriormente los intendentes municipales, con la autorización de la Junta, podían transferir en virtud de la Ley de 20 horas. A partir de 87, recién, se requería la autorización del Congreso para poder transferir estos números. pero ya está en una situación totalmente... ya no hay... de hecho, hay una plaza... dos cuadras... una cuadra... una plaza totalmente equipada, ¿verdad? También se tiene resolución de la Junta de Unión de Números. una resolución de la Junta de Unión de Números. La resolución de la Junta de Unión de Números. La resolución de la Junta de Unión de Números. Si, ya está todo dedicado. Sí, ya está. La primera, la primera. La primera es la primera, la primera. La primera es la primera. El hecho de que la compañía viene cobrando, tiene... creo que la Sala de Unión de Números pide... una sola palabra. Vamos a escucharle. ¿Puedes preguntarles? 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 Si es un solo terreno, señores, es un solo terreno que es parte de varias fincas de Yaponos regularizados, que se hace a partir del año 1970. Es una situación de hecho irreversible, de hecho que la municipalidad ya está cobrando por la venta del dinero, ya está cobrando el impuesto y la venta del dinero. Nosotros tenemos la acción del expediente, que ya cobró una gran cantidad de suma de dinero, con la autorización de la Junta, porque lo que se pretende es regularizar una situación de hecho que viene de hace más de 30 años. Hay varios terrenos, hay ya regularizados dependículos. Como estaba explicando esto, por la Ley 22 del año 61, la Ley de Plánica Municipal, los Intendentes Municipales, con la autorización de la Junta, podrían fraccionar estos terrenos que juegan en ese concepto. Y esta es una de las propiedades que todavía no había regularizado. Además, desde esa expansión ya regularizando, que está en asunción, y entonces, creo que más de 250 millones ya se pagó, ¿verdad? Sí, ya se pagó. Más de 250 millones ya pagó la Ocupante, la Ocupante que tiene, es una modicia, que tiene su casa, y la va a poner salud para la Ocupante. ¡No! ¡Fuu! 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 ¿Aprobamos ya? ¿Se acordó esto ya? ¿Y dónde era? ¿Ya está doy? ¿Dónde entonces? El último. El último. El punto 6. Objeto de ley que para el interés social es cerca de lo mínimo. ¿Lo recimado? Sí. Como en mi zona, yo necesito que todos te acabamos en 20 días. Tendemos que hacer eso recién. ¿Ustedes suponen que van a verificar yo? Todavía. A mí se va a verificar si hay problema es estar pasando a la derecha. Correcto. Yo te fui una vez con pirámide de una de las personas. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Pasábamos, verdad? ¿Ustedes se vayan a ver? ¿Han pasado? ¿Acompañó? ¿Posteriormente un mes? Porque recientemente, ¿Puedo hacer un poco? Sí. Sí. No sé si escucha... No sé si escucha... ¿Qué me escucha? ¿Qué me escucha? ¿Qué me escucha? ¿Me escucha? Escuché ahora, señor. Se ponen de punto 6. ¿Puedo? 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 ¿Qué? 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 ¿Puedo? El asentamiento San Miguel es el municipio rentado por el senador José Perema y el manapasada también. El asentamiento San Miguel ya está acá. Ok, porque tiene aprobar ya. San Miguel ya está en el asentamiento San Miguel. No, 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 no. ¿La recomendación no va? Es básicamente de 40 familias. El asentamiento San Miguel y San Lorenzo, que era de varios años. Nosotros tenemos que requerir un informe a los muertos. Lo único que crezca es que el inmueble es el más mayor que tiene. Dice que no va a hacer frente a eso. Es más que un presupuestario. Perdón, nunca. Sí, para informar a la comisión no va a creer. Lo que tenga. Lo que diga que necesita. No, hay que aprobar una gente. Ya ves si cabe una. Acompañan. Sí, pues. El servidor. Sí. Sí. Cuando se trata de... ¿Yoganda? Sí. ¿Yoganda? No, quería saber tu opinión más sobre esto de los hogares, un proyecto de ilusionador. Le dejamos. No, quería saber tu opinión más sobre esto de los hogares, un proyecto de ilusionador. Le dejamos. No, es amigo. . . ¿Quién es todo? ¿Se vuelve a ponerse vuelve a dar un poco? Senadora, ¿me escuchan? Eso del subsidio del cruzado nacional, vamos a pagarse tan ahora. ¿Por qué no sirve eso? Vamos a pedir presupuesto. Último. El último punto de un proyecto que ya el 7 de junio se había aprobado, el mismo que no. Prácticamente los mismos en la hora de la gente presentado ese proyecto, era pendiente de haber retirado este proyecto. Entonces para no haber gustado nuestro pendiente nosotros continuamos este proyecto, hay que rechazar para ir al archivo. El mismo proyecto. Entonces el rechazar con su experiencia. No, 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 no. No, no, no. Vamos de acuerdo. Ahí la cenadora. Es un proyecto que ya fue aprobado por el Senado y el mismo proyecto remitido ahí. Entonces este bonito rechazar para ir al archivo. Se incluyó también de Sergio Roca. Y que pasa ahí. Y que el INDER vende las propiedades. Y se invaden. Entonces el intendente no puede hacer nada. Entonces nosotros vendamos un proyecto de ley con Musaki y se habló de eso. Para que el diputado de mayoría, para que las municipalidades al minuto de las tierras fiscales y del INDER. Como dice la ley de Amor. Entonces yo te digo más cuando lleguen a la comisión. Si me dicen a todas las víctimas. Para que ustedes dictaminan la enviada es la parte legal. Gracias, presidente. Nosotros estamos acompañados. Entonces vamos a separar un proyecto. Si, si. Yo no lo puedo. Nosotros estamos acompañados. Acá. Nosotros somos socialistas. Y entonces vamos a visitar la zona que tenemos. Si, ya está. Marios, ¿por qué acompañan?